Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí, dime si me quieres, como yo te quiero, si de mí te acuerdas. Como yo de ti, y a veces escucho un eco divino, que he muerto en la noche, parece decir, yo te quiero mucho. Mucho, 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 tanto que no puedo vivir sin tu amor. Y a veces escucho un eco divino, que muerto en la noche, parece decir, yo te quiero mucho, 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 tanto que no puedo. Vivir sin tu amor.